Vamos a ir a compartir una actividad muy importante que se realizó en uno de los departamentos más lindos que tiene San Juan, sobre todo con el movimiento ya del verano, que es el departamento de Uyum. Allí se estuvo realizando con gran éxito el tercer curso internacional de intervención en desastres. Fueron más de 150 personas que participaron en este tercer curso internacional de intervención en desastres, entre ellos participantes de Colombia, Chile, Ecuador, México y Argentina, desde jefes de bomberos hasta estudiantes de medicina, de la policía de la provincia también, del grupo Geras, jefes del ejército y la Cruz Roja también. Nadie quiso estar ausente de esta práctica que duró tres intensos días, donde, dichos por ellos mismos, los participantes, fue una de las experiencias más importantes de su vida. Durante el curso se realizaron tareas de RCP, manejo de víctimas derivadas, derrumbe, manejo de víctimas derivadas de catástrofes, jornadas de duros entrenamientos, con pistas de reacción para los brigadistas y también hubo una evaluación final. Todo estuvo a cargo del prestigioso grupo de rescate Topos, quienes felicitaron a la organización a cargo del municipio de Uyum por la concurrencia. Los cupos ya estaban agostados 15 días antes del comienzo de este curso. Las instalaciones y la magnífica atención a cada uno de los concursantes y sobre todo la calidad humana fueron destacadas por los organizadores. Uyum estuvo a la altura de este evento de características internacionales que incluyó, concluyó con la entrega de certificados por parte del señor intendente, Leopoldo Soler, y un agasajo a los casi 150 brigadistas que participaron, recordamos, de este tercer curso internacional de intervención en desastres. Allí estamos compartiendo algunas imágenes de lo que fue este curso, pero también tenemos la palabra del intendente Leopoldo Soler de Uyum, quien nos cuenta en detalles la importancia de este curso, como decíamos, con participación internacional y una organización destacada desde el municipio de Uyum. Vamos a compartir entonces lo que decía el intendente Soler. Realmente me siento emocionado, porque además de ello he recibido nada más que halagos para el equipo de colaboradores que los ha acompañado. Simplemente estuve en contacto con el gobernador, les traigo un saludo, él no puede venir, pero está al tanto de todo esto y realmente nos ha felicitado a todos en conjunto. Así es que reciban de parte del gobierno de la provincia de San Juan también, de la persona, del gobernador Sergio Uñac, un abrazo fraterno y felicitaciones por todo lo que hacen. Ojalá nunca deban practicar todo lo que en estos días seguramente han aprendido, pero qué bueno que es saber que en distintos lugares se va desde acá, desde Uyum, después de este curso, gente con aptitud para salvar y para acompañar a más gente. Gracias a todos por lo que hacen. Muchas gracias. Muy bien, allí estábamos compartiendo la palabra del intendente de Uyum, Leopoldo Soler, sobre esta actividad tan importante organizada por el municipio y que reunió a capacitadores muy importantes también y muy destacados en esto que es la intervención en desastres y con participantes de diferentes países, ¿no? Un curso internacional.